TANIA CRUZ Mi nombre es Tania Cruz, tengo 22 años, soy de la Rioja Argentina y ando en skate hace 8 años. Empecé a patinar cuando a mi hermana más chica, Laura, les regalaron un skate por su cumpleaños. Y yo hacía un millón de deportes, hacía gimnasia artística, karate, natación, danzas clásicas, árabe. Y patinábamos en la vereda de mi casa todos los días. Cuando comencé a patinar, me atrapó mucho el hecho de que no era algo muy distinto, como que no había ninguna regla, entonces solamente divertirnos. Y además de todo eso, es como la sensación que me daba, como bajar un truco nuevo, aprender un truco nuevo. Es como era totalmente inexplicable y no se comparaba con ninguno de los otros deportes que hacía. Cuando terminé el colegio, que igual lo terminé como con mucho esfuerzo, porque el último año estaba como demasiado atrapado con el skate, entonces no iba al colegio, me escapaba, me iba a patinar todo el día. En mi ciudad no había mucho skatepark y ni tanto skate, entonces decidí irme a Córdoba y estuvo buenísimo. Estuve viviendo un año y medio en Córdoba y como me fue muy bien ese año en la universidad, me puse a trabajar todo el verano para poder estudiar sin tener que trabajar, pero cuando ya tenía toda la plata ahí, dije, me alcanzo para irme a Europa. Así que me vine. Y ya desde hace un tiempo estoy viviendo en Barcelona. Bueno, además de que la ciudad es increíble, conocí personas maravillosas, progresé mucho porque obviamente es como la ciudad perfecta para andar en skate, así que estoy muy feliz. Bueno, mis proyectos son, en primer lugar, que me gustaría concretar un sueño, que es hacer una vida aparte aquí en Barcelona. Bueno, cuando empecé a patinar en mi ciudad, bueno, no había casi nada para patinar. Patinábamos en la calle que estaba recién asfaltada. No había skatepark, no había casi ninguna chica que patine, pero bueno, con mi hermana patinábamos como saltando ramitas o botellitas de plástico en la vereda de mi casa. Y hoy por hoy vivir en Barcelona, poder patinar todos los días, es un sueño hecho realidad para mí porque hace un tiempo atrás la veía como súper lejano. y sobre todo convencerme a mí misma de que soy capaz de hacer y conseguir lo que yo me propongo. Creo que es algo que me lo dio el skate, de abrir la mente, de quitarme el no puedo de la boca y sobre todo de la cabeza porque es como súper importante la confianza que uno tiene en sí mismo y entonces creo que eso es algo súper lindo que me brinda el skate. Estoy súper feliz y agradecida de estar aquí, poder patinar y disfrutar de lo que más hago que es el skate.